Hexatlón All-Stars, la grosería de Eliud Pulido a Coque Guerrero que enfureció a los fans azules. Tal parece que Eliud Pulido se encuentra bajo el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que el atleta de la escuadra escarlata le hiciera una terrible grosería a Coque Guerrero. A lo largo de la competencia de Hexatlón All-Stars, los atletas del equipo rojo y del equipo azul han expresado sus diferencias en contra de sus rivales. Sin embargo, va contra las reglas del reality que exista un enfrentamiento físico entre los competidores. Sin embargo, todo parece apuntar a que Eliud Pulido, quien es uno de los elementos del equipo rojo más polémicos del reality deportivo, logró cruzar los límites con Coque, ya que recientemente se reveló que el deportista mexicano empujó al atleta del equipo azul. Según la información dada a conocer, Coque y Eliud se encontraban en un circuito del Hexatlón, por lo que Eliud tomó la delantera y ganó. Pero cuando Coque ya se iba a retirar, Eliud lo empujó, lo que causó revuelo en redes sociales. Hay quienes justificaron las acciones de Pulido, pues no es un secreto que Coque y el atleta del equipo rojo se llevan de manera muy pesada, por lo que algunos de los seguidores del equipo rojo comentaron que el atleta no tenía malas intenciones al haberlo empujado. Sin embargo, los seguidores del equipo azul se encuentran bastante molestos, pues a pesar de que los atletas se lleven muy pesado, no es justificación para los atletas del equipo rojo aprovecharse de esta dinámica. En Twitter, los televidentes intercambiaron sus opiniones, pues hay quienes están a favor de que el atleta obtenga una sanción, mientras que otros usuarios expresaron que se trató de un simple malentendido. Sin embargo, por ahora se desconoce si Eliud Pulido será sancionado por sus acciones. Pero los seguidores del reality apoyan la petición de que el atleta obtenga algún tipo de castigo por sus acciones.